Estamos ahí terminando de armar la guilla para capacitaciones dentro del segundo semestre del año, apuntando ya a preparar gente en la parte de gastronomía, el curso habitual que tenemos de mozos y camareras, ya viendo para la próxima temporada. Tenemos ahí en danza también un curso de baristas, para aquellos que se quieran meter dentro del mundo este tan apasionante que es del café. Y estamos manejando también la posibilidad de traer otro curso sobre la parte de redes sociales, Instagram, Facebook, el manejo de redes para todos los clientes, o sea para los comercios hacia sus clientes. Siempre son campos donde hay requerimientos de capacitación permanente. Sí, hoy adaptándonos un poco a toda esta nueva modalidad de vidriera virtual, entonces bueno, en función de eso y en función de lo que vemos que realmente están solicitando y lo que se está buscando cada vez que uno interactúa con la gente del rubro gastronómico, por ejemplo, ve que necesitan mozos, que necesitan gente que sepa preparar un buen café, que sepan atender una buena mesa, bueno, todo eso. Dándole un poco más de jerarquía a la gastronomía de nuestra villa, que hoy, por cierto, es una de las más buscadas dentro de la provincia. ¿Y tus cursos tienen algún costo? ¿Son abiertos, no solo asociados? Los cursos tienen un costo mínimo, generalmente que es para cubrir los gastos del capacitador. Para aquellos que son socios del centro de comercio siempre hay un beneficio muy exclusivo, y también, sí, como siempre, abiertos a todo el público, ¿no? ¿Tiene alguna fecha estimativa? No, recién ahora estamos preparando la grilla, estamos buscando los capacitadores que nos bajan desde la federación, desde FEDECOM y a través de CAME, y bueno, ahí tenemos por lo menos en danza ya esas tres opciones como para poder comenzar. Están atentos a las redes del centro, seguramente van a poder informar las precisiones. Sí, generalmente estos cursos habitualmente los comunicamos a través de ustedes, también a través de nuestro canal de Facebook, ahora también incorporamos Instagram, de a poquito vamos sumando algunos canales más de comunicación, y obviamente por mailing a nuestros socios.